Una vez más siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad, falsa alegría cambiada por tu cianuro, necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte en escondites bien secretos, con la locura como estándarte. No te permito que me saques todo el hambre, que me acostumbres a estar todo con alambre, me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la magos y penas matándome adentro, y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me pongo goma, me pongo parlanchín, voy rebotando de Argentina hasta Japón, me cuelgo con historias que no tienen fin, y me preocupo por problemas sin solución, voy escuchando dancing move, la sonrisa de oreja a oreja, es un problema de actitud, y ahora los dejo pensando con esta moraleja, ponete bien si no hay quien salte y no hay un pobre, que de esta miel mejor que falte y no que sobre, te da mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena matándome adentro, y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Que algo tan lindo me haga mal es una pena, me haces poner una de cal 20 de arena, me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera, y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me dejas con la más dulce pena matándome adentro, y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!